Conservaré mi corazón y mi cabeza. Gente como Juan Pablo Duarte, dice el refrán, como que duran poco, tú no lo encuentras mucho. Que son personas desprendidas, personas como que no tienen un interés personal de buscar beneficios o buscar ventajas. El himno nacional. Recuerdo que en la historia, en el tiempo de Trujillo, la gente tenía que hacer reverencia obligatoriamente, debía de detenerse. Hay muchos que están poniendo el himno y siguen derechos, como que si nada está ocurriendo. Un mensaje simple a todos los funcionarios y es que imiten a Duarte. Sería mi único discurso. Si los funcionarios de este país imitaran a Duarte, este país fuera otra cosa.